La pandemia del coronavirus condicionará la celebración de estas fiestas, como lo ha hecho con la mayoría de eventos del 2020. Y la familia real española no es ajena a ello. Su misión es la de la ejemplaridad, y por eso los reyes deben cumplir como los que más las medidas sanitarias recomendadas para estos días. Distanciamiento social, número de personas limitado y, a poder ser, no mezclar más de dos burbujas familiares. Unas condiciones que doña Leticia tiene muy fácil respetar, sobre todo en lo que se refiere a su familia política. Atrás quedan aquellos años en los que la familia Borbón al completo, incluidos los primos Zurita y los Gómez Acebo, se reunían en el Palacio de la Zarzuela el 24 de diciembre para celebrar la Nochebuena. Una velada. Las de este 2020 van a ser unas navidades atípicas, pero no solo por el coronavirus. Con Don Juan Carlos a más de 7.500 kilómetros de distancia, las fiestas se presentan, cuando menos, distintas. El Rey Emérito ya ha aclarado este jueves a través de un comunicado oficial que no tiene intención de regresar a España, en contra de lo que hasta ahora se había publicado tras la regularización de su situación con Hacienda. He decidido no viajar en estas fechas navideñas por la triste situación de la pandemia en España y en el mundo, y por ser persona de alto riesgo. Con la esperanza de que todo mejore, reza el comunicado enviado por Don Juan Carlos desde Abu Dhabi, donde se encuentra desde agosto, cuando decidió dejar el país por los múltiples problemas financieros surgidos. Todo apunta a que Doña Leticia tampoco contará con sus cuñadas para estas fiestas. Lo de Cristina es normal, ya que fue desterrada tras el caso Noh si suele pasar las navidades en Vitoria, con la familia Urangarín, pero Elena si era una de las invitadas a Zarzuela en estas fechas. Sin embargo, según confirman fuentes cercanas a Vanitati.